Es el momento de bañarse en el lugar que Santa Claus de pequeño se bañaba. Representa, se dice, que aquí nació Santa Claus, en el pueblo de Patán, algo así. Ahí tengo la bicicleta y esta es la maravillosa playa, la maravillosa puesta de sol. Tengo el placer de disfrutar y de mirar a mis aventuras. Está fría, está fresquita. Bueno, vamos a meternos rápidamente. Vamos a meter la cámara dentro. Vamos a meter este para sellarlo y vámonos. Está helada, no está fría, está helada. Joder, el día que está más fría. Bueno, no sé. Vamos, va por ti Santa Claus. Va por ti. Vamos, a la de una, a la de dos y a la de tres. No puedo. Es el momento fatídico este. Vamos con la cámara. Cuesta, cuesta más. Vamos. Una, dos y... Está fría, pero es... ¡Madre, mira cómo me gusta esto! ¿Dónde puedo salir? Aquí hay un montecito de estos guapos. Bueno, voy a volver. Voy a volver, que si no esto se me hace eterno. Voy a llegar, vamos. Genial. Vámonos. ¡Al agua! Venga, nada desde el... ...plazán... ...el lugar de nacimiento de Santa Claus.